Y esta mañana ha aparecido un cadáver en los alrededores de Munebregan, Zaragoza. Todo apunta que podría ser el de la mujer de 78 años, desaparecida el 14 de junio cuando recogía cerezas junto a su marido. En principio, su cuerpo no presenta signos de violencia. El cuerpo lo ha encontrado la Guardia Civil a las 9 de la mañana. Lo hacían mientras revisaba el perímetro del dispositivo de búsqueda de María Concepción Gormedión, la mujer que desapareció hace un mes y medio. Hoy, como lo han hecho en el último mes, los vecinos pretendían salir a buscarla. Ya ha sido cuando han encontrado este cadáver al fondo de un barranco. No tenemos todavía confirmación oficial. Es posible que sea porque todo apunta a que es la mujer desaparecida de Munebrega que desapareció el 14 de junio. A la espera de esa confirmación oficial, la Guardia Civil cree que puede tratarse de un accidente porque el cuerpo, en principio, no presenta signos de violencia. La noticia ha causado una gran consternación en este pueblo de la comarca de Calatayud. Siempre la misma pregunta, ¿y dónde puede estar? ¿y cómo puede estar? ¿y qué ha podido ser? Y luego, pues eso, la familia, lo mismo, pues esa incertidumbre, ese mes y medio, más de un mes y medio, sin saber nada de ella, pues todos decaídos, cabizbajos. No había la alegría en el pueblo que es habitual. El cuerpo será trasladado al Instituto de Medicina Legal de Aragón para practicarle la autopsia.